¡Ah! ¡Tengo el cabello! ¡No me toques el cabello! ¡De nuevo a mi vida! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes! ¡Muy bien! ¡Seguridad! ¡Suéltame mi cabello! ¡Seguridad! ¡Llévense a esa loca! ¿Cómo que loca? ¡Donde eres! ¡A la basura! ¡Donde debe estar! Recuérdame, Fiorella, ¿a qué número llamamos a la policía? Sí, señora Loisa, es el... ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Está bien! ¡Ya basta! ¡Ven a firmar esta basura de papeles! Osvaldón, encárgate que mañana a primera hora se haga la transferencia de las acciones, por favor Sí, de acuerdo, primo En cuanto abra la bolsa de valores, lo hago Menos mal que no terminamos emparentados con esta pandilla de mediocres Sí, somos muy poca cosa para el nivel de criminalidad de ustedes, perdón Y fíjate que yo no le hice caso a mi intuición, pero sí siempre me has recordado a otro pelón Bastante pillón Ándale, aunque sea una mordidita, ¿sí? ¡No! Ándale, muerta no le sirves a nadie ¡No, no, no! ¡Una! 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 ¡Ay! Por cierto, cuéntame ¿Cómo fue que Máximo te encerró ahí, eh? Porque tú no estás loca No, tú me vas a escuchar a mí Ya me cansé de que siempre te metas donde no te llaman Pues no voy a tolerar esta justicia ¡Mide tus palabras, Pilar! ¡Ahora me va a escuchar! No le fue suficiente con estofar a su hermano para quitarle todas sus propiedades No, también lo mandó a matar Eso es una mentira, eso no es cierto Las cosas no son como tú dices ¡Ah, no! Tú no tienes idea ¡De nada! ¡No! ¡No! ¿Y cómo siempre estás metiendo las narices donde no debes? A ver, dime ¿Qué estabas haciendo en las caballerizas a esa hora? Baje la voz, que mi hijo está en la casa ¡Ahora sí, el niño! ¡En eso debías haber pensado! ¡En tu hijo! Antes de meterte donde no debías ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿No qué? ¡Cuéntame! Cuéntame, tímelo todo ¡Habla! ¡Habla! Necesito saberlo ¡No! Necesito no ¿No entiendes? Que por esa basura de Máximo perdí todo ¡Suelta! ¿No entiendes? ¡Habla! ¡No! ¡Habla! ¡No! Fiorella, acompáñame al tocador Ya vi lo que quería ver ¿Ah? ¿Y se puede saber qué es lo que quería hacer? Sus caras después de ponerlos en su lugar Míralo Tu firma Y por esa me cambiaste, ¿no? Pedro Ángeles Por la fulanita que le cambia los pañales a tu abuela No voy a permitir que hables así de ella, Zaitana Bueno, pues dime Tengo que te duele más Que te suelte las verdades de la criada O de tu abuela La controladora No les llegas a ninguna de ellas, ni siquiera a la planta del pie Ninguna de ellas ha traicionado mi confianza Por un beneficio económico Y tampoco han usado Ardimañas oscuras como arma para conseguir Sus propias metas como tú Tienes toda la razón, Pedro Qué feo ser así A ver, ¿por qué no te puedes callar un poco, esa boquita? ¿Por qué no te callas? Que te calles Más de cállate Mira, mira, ya está, mira Lárgate No quiero irme de aquí para no olerte Lárgate Porque hueles Tú eres la que hueles Hueo, mi amor, lárgate Adiós Artía Adiós Mosca muerta Mucho gusto, señorina Mosca muerta Yo me llamo Fiorella Bianchi En un piachere Fiorella Bianchi Bianchi ¿Qué tal? Estarás bien contentita, ¿verdad? Conseguiste separarme de Pedro ¿Io? Sí Siempre mustia Escuchando detrás de las paredes Como la vulgar sirvienta que eres Y resbalándote a mi novio Que de verdad no le da ni un poquito de pena Lo que le hicieron al señor Pietro Mira, vas a saber lo que es Mis manos en tu cabeza quitándote el... ¡Altena! Además de engañarme y meterte en mi casa Como una serpiente venenosa Ahora vas a agredir a mi gente A ver, me parece muy mal que la vayas a defender Eloisa Sí la defiendo porque ella es leal Eso es mucho más de lo que puedo decir de ti Que me engañaste Con cada sucia palabra que salió de tu boca Eres una hipócrita Solo buscabas perjudicar a los ángeles, ¿verdad? Pues que sepas que mi buen nombre Le convenía a tu nieto Ya cállate, ¿quieres? Con el amor de Dios Más bien deberías llamarte Artana Porque ya me tienes harta Con tus hartas estupideces Y tu ambición sin límites Muy bien Entonces... Artana, ¿no? Artana Artana, sí Es lo único que sabes decir Pues que sepas que tú a mí No me vas a insultar, vieja decrépita ¡Es suficiente! Voy a... A la señora Ángeles no le va a hablar así ¿O me vas a conocer, Aitana? Ay, que voy a conocerte Voy a conocerte de verdad ¡Atrévete! ¡Atrévete! Bueno, que... ¿Qué? ¡Ah! ¡Digo la hora! ¡Tengo el cabello! ¡No me toques el cabello! ¡De nuevo, mi vida! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes! ¡Suéltame, mi cabello! ¡Seguridad! Llévense a esa tan loca ¿Cómo que loca? ¡Dónde eres! ¡A la basura! ¡Dónde debe estar! ¡Mi bolso! Yo no me voy sin mi bolso ¡Dámelo! ¡Ahí lo tienes! ¡Gracias, sirvienta! ¡Es que te hallo muy bien, Aitana! ¡Es me vuelvas a hacer algo! ¡Es vas a ver! ¡Es vas a conocer a ti! ¡Es nunca más podré saber la vida, señora Loíza! ¡Es loca! ¡Es más, por aquí está! ¿Cómo está, señora Loíza? ¡Bien! ¡Es bien! Sí, como se enojó Pelos de loche, ¿verdad? ¡Eva, ven! No, está bien Sí, sí Si le agarra de las greñas ¡No la vi! Sí, claro que la vi ¡Cortas! ¡Cortas! ¡Bien! Está muy fuerte, señora Loíza ¡Oye! ¡Es que me buscan! ¿Para qué quiere? ¡Está muy fuerte! Discúlpame, Pilar No debí jalonearte Pero es que estoy desesperada Yo pensé que tú eras mi respuesta Tú sabes que mi mamá murió cuando yo nací Y lo único que tenía en el mundo era mi papá Y a partir de su muerte quedé desamparada Viviendo de arrimada en el rancho Los Ángeles Siempre como una intrusa a la que nadie le prestaba atención Por eso estoy tan desesperada Porque lo único que quiero es llegar a la verdad Saber qué pasó Te juro que he buscado la respuesta por todas partes Y creí que tú Que tú, hermosa Pilar, hermosa Eras mi salvación Pero al parecer te hicieron más daño del que yo imagino Yo no estoy loca, señor Se están equivocando de persona Yo no estoy loca, por favor Yo quiero ir con mi hijo, por favor No me pueden vender aquí No, 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 no Por favor, se están equivocando de persona No soy yo Por favor No me pueden vender aquí No, 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 no Suélteme, suélteme Máximo, Máximo, no estoy bien No voy a hablar, no voy a decir nada No, te lo juro, suélteme Por favor, no voy a hablar Señora, esto se está equivocando mucho Vamos a saber a la paciente No, 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 por favor, no Quiero ir a mi casa con mi hijo Sí, sí No me puedo hacer este máximo No, no Suélteme, no No, 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 no No, 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 no Ya encerré a la mujer de Sergio No debes salir nunca de ahí O te va a culpar Por haber matado a mi hermano ¿Me entiendes? Sí, señor Bueno, pues ahora Vamos a preparar el funeral De la señora Pilar ¿Qué? Lo que oíste Hoy Pilar murió Por una sobredosis De sus estúpidas pastillas Que tomaba ¿Está claro? Sí ¿Ya era hora, Osvaldo? Jamás en la vida me habían humillado como hoy Deni, no te entiendo perfectamente Mira, Osvaldo No sé qué fabuloso plan tengas para salir de esto Pero Pedro Ya tiene las acciones de Acor No se preocupe En un momento se lo vamos a mostrar Bueno, pues Más te vale que sea algo bueno Porque si no te puedo asegurar Que te voy a denunciar a ti Y a ti ¿Sí? Porque van a caer con nosotros Tranquilos Todos queremos salir de esta Obvio Mi mujer nos va a platicar Es algo que se le ocurrió a ella Para salvarnos a todos Mi amor Te estamos escuchando ¿Sí? ¿Sí? Más te vale que sea bueno Bueno, por favor, se acercan Les pido que observen con mucha atención Vengan Más te vale que sea bueno Ví monasterio ¡Genial! ¡Gracias!